Castelau, grafista, facsímiles, una exposición que repasa la obra de Castelau, esencialmente su obra gráfica, su obra dibujística, pero también su pensamiento a lo largo de una serie de facsímiles, de reproducciones a escala natural de una selección de sus obras más significativas. Alrededor de 100 dibujos de los que él llamaba causas de vida, dibujos que luego utilizó como cubiertas de libros, algunas fotografías, y la reproducción de la totalidad de sus primeras ediciones, así como tapas de libros de amigos en los que él ilustraba. Un poco la idea es mostrar cómo Castelau al principio se crea una especie de personaje, que es a través de las caricaturas, las autocaricaturas, luego va haciendo ilustraciones que son de una incidencia cada vez más crítica, incluso más política. Inicialmente él es alguien que quiere triunfar también en el mundo de la pintura, sin embargo se da cuenta de que el eco que tienen sus ilustraciones para periódicos es mucho más fuerte, y entonces lo que hace pasa recursos de la pintura a la obra gráfica. Sin embargo, al final de sus días, cuando decide pintar un último cuadro, que será de raíz de la lección de Mestre, el ejercicio es a la inversa, el parte de una estampa de guerra para llevarla a un gran tamaño y a otro lenguaje plástico a la pintura. Por lo tanto, la expresión marca un poco esa especie de doble camino, de la plástica, de la pintura hacia el dibujo y del dibujo hacia la pintura.